hola qué tal muchachos cómo están yo soy frank bienvenidos a leyenda z el día de hoy como pueden ver en la pantalla esperen esperen me faltó algo hola muchachos yo soy frank bienvenidos a leyenda z ahora sí el día de hoy como pueden ver ya en la pantalla este no hubo intro ni nada justamente porque pues este vídeo es bastante largo porque hicimos uno de los firing legendary goku events no esos eventos de muchísimo 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 tiempo no me fue tan mal fue un evento que terminé haciendo en 30 y tantos minutos 35 que fueron en total este la verdad fue un evento pesado como muchos de ustedes saben yo normalmente no hago este tipo de eventos porque la verdad es que seamos honestos me da mucha hueva y luego hay muchas unidades que no tengo y entonces no las tengo muy bien subidas porque no me han salido copias o cosas así pero bueno en esta ocasión este vídeo bueno está este evento lo hice yo con uno o sea lo hice yo en stream no y entonces es uno de los viewers me dijo yo te echo la mano entonces me estuvo recomendando varias cosas y el señor este señor raúl señor raúl es un muchacho joven señor raúl pero este me dijo oye pues vamos a pasar el evento con tres categorías a la vez y yo así o sea como neta con tres categorías a la vez y me dijo sí 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 con tres categorías a la vez si se puede tú tranquilo todo bien y yo así de aaa te caí y entonces me dice mira vamos a déjame ver tus unidades no entonces ya empecé a ver ahí a mostrarle todas las unidades que tenía y demás no sé si tomó nota o no o tiene muy buena retentiva y entonces me dice mira vamos a aventarnos ahí les van las tres categorías y así a ver entonces nos aventamos full power con kamehameha con goku's family y yo así de aaa todo eso y entonces decidimos usar estos personajes que están viendo aquí obviamente no que es este gohan gohan agility de líder porque pues líder kamehameha y está increíble obviamente de amigo otro gohan no me llevé a los go bros los hace goten gohan 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 goten tech lr no me llevé al goku físico de 8 bits que más sé de que está padre la verdad es que ahorita con su stream se awaken todo está súper chido me llevé al goten strength de la familia kamehameha kamehameha family este me llevé al goku kaioken kamehameha el tech y bueno estos estos tres de hecho pues ya tienen su stream se awaken lo cual también ayuda muchísimo y me llevé también al goku transformable que como muchos de ustedes ya saben ya me salió como pinches 25 mil veces entonces está rainbow este wey no entonces bueno a lo largo de todo el proceso que se realizó para poder conseguir pasar estos niveles estuvieron muy pasados pero pues como muchos de ustedes saben tanto los osea bueno tanto el gohan como los gopros como el goku 8 bits como el goten strength como el goku kaioken como el goku este transformable todos estaquean este defensa no entonces pues obviamente conforme lo van pegando los van pegando los van pegando los van pegando los van pegando pues cada vez es menos y 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 menos el problema de que te peguen bueno que te hagan mucho daño no al principio mantuve en rotación si no mal recuerdo se mantenía el goku transformable con el goku kaioken si no mal recuerdo algo así era y luego bueno lo están viendo en pantalla honestamente creo que todos ustedes saben perfectamente bien que una vez que yo paso el evento ya se me olvidó como lo dicen jajaja se pasa mucho pero este pero sí 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 así así son las cosas no entonces bueno el chiste es que hasta que goku transformable no llegaba al super saiyan dio super saiyan hasta ese momento no lo sacaba de rotación y este pues estaba este que este que este que este que defensa obviamente gohan jamás transforma porque pues las posibilidades de que se transforme en ese gohan son como del 1% y eso si tienes todos los requerimientos necesarios y es horrible ese gohan o sea bueno es muy buen gohan es horrible el pensar en quiero transformar a ese gohan porque casi nunca pasa es como demasiado demasiado híjole no sé cómo decirlo como como muy específico todo lo que tiene que pasar para poder transformar a gohan no me acuerdo todavía de un meme por ahí que esa gana con la cabeza de 16 y entonces decía gohan tú puedes vencerlo y decía gohan no pero como yo decía no te preocupes solamente tienes que traer este a un aliado androide tener tanto este menos tanto de vida haber pasado tal turno y no sé qué tanto y así de guau muy quedado la verdad pero bueno la cosa es que este oigan ustedes díganme a ver antes de continuar con el legendary event goku esa madre este ustedes qué opinan de que tanto gohan como sea él sean tan tan complicados para transformar déjenmelo en los comentarios por favor porque neta a mí a mí yo creo que si deberían hacerle como un no sé un refresh o algo así en esas en esas sobre todo en ellos dos o sea como el que faciliten la forma de llegar a transformarlo no sé en general no lo quieres transformar porque pues está aquí un chingo de defensa entonces lo usas así pero pues de pronto dices me antoja aquí transformarlo estoy en un evento casual así bien fácil pues lo quieres transformar no sé o sea a mí yo lo pienso me diría bueno yo lo quiero transformar pero tienes que tienes que dejar pegar tienes que ir en contra de no sé quién es como mucho rollo no sé pero bueno ustedes díganme si creen que deberían de darle un refresh al active skill de del gohan y del cel para que fuera más fácil transformarlos y poder jugarlos transformados de pronto de vez en cuando así bien cool no no sé ustedes díganmelo déjenlo acá abajo en los comentarios bueno regresando al el legendary event goku goku event o como se diga como se llame ese evento este ustedes me imagino que ustedes ya pasaron varios de los niveles que yo no he pasado porque pues me da huevo si es así este pues qué bueno qué gusto díganme díganme ustedes posiblemente también lo hagan stream y jale el stream para poder lograr el vídeo pero díganme ustedes cuál de las otras categorías les gustaría que pasara no habita que viene el aniversario y demás si obviamente voy a estar pasando cosas que no había pasado antes justo justo para sacar más piedras y justo para tener más contenido es un poco es un poco complicado a mí para mí de pronto sacar tanto vídeo sobre todo ahorita por por la carga de trabajo por los streams por todo no sea como que todo se junta y entonces de pronto tengo el vídeo por falta ser justo este este espacio donde yo estoy hablando sobre el vídeo que están viendo ustedes no porque lo puedo hacer en stream pero honestamente no me gusta mucho como que jalar directamente el stream porque pues pues no es lo mismo no sé yo ahorita estoy hablando directamente con todos ustedes que estoy hablando todo completamente todo lo que digo es para la gente que está viendo el stream diré el stream para la gente que está viendo el vídeo y pues si jalo el vídeo directo de stream pues bueno entonces de pronto habría ahí como una charla medio rara con la gente que está que está en el chat en ese momento no sé ustedes díganme también déjame en los comentarios si no les molesta o si les gustaría igual que jalar directamente todo el el stream no así completito o bueno no completo pero por lo menos el cacho que estoy haciendo lo que subo este si les gustaría que fuera el del stream a pesar de que no hablo directamente con ustedes este lo tomaría en consideración pero bueno este por otro lado bueno yo estoy un poco saturado en mi vida y lo estaré más pero bueno intentó sacar contenido constantemente para que para que puedan ustedes tener díganme ustedes que otro que otra categoría les voy a decir qué categorías me faltan que son casi todos les voy a decir qué categorías me faltan para que me digan me gustaría que hicieras esta categoría frank y yo claro que sí amigo hacemos esta categoría ahí le diría a los del chat que me eche en la mano porque sí sí pasa de pronto de pronto tengo que hacer eso entonces miren les voy a decir me faltan muchos ahí les va me falta fusion me falta hybrid saiyans me falta universal rival saga me falta realm of gods me falta pure saiyans me falta transformation boost me falta movie heroes me falta movie bosses me falta future saga me falta androids me falta wicked plotline me falta time travelers me falta vegeta's family super saiyans android saiyans android saiyans y final trump card entonces bueno díganme ustedes cuál de todas estas categorías les gustaría ver en el próximo vídeo de fighting legend goku ah y así se llama fighting legend goku esa madre jajajaja ese fighting legend goku ese 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 es el que decía que 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 era así se llamaba perdónenme pero bueno entonces muchachos este si les gustaría ver alguna en particular alguna que ustedes no hayan podido pasar pues bueno yo lo voy a intentar por el momento aquí están viendo cómo pues estoy logrando de pronto si es un poquito es es hay ciertas pausas no porque les digo me estaban echando la mano entonces de pronto me esperaba para que me dijeran si mantén la rotación no muévelo no cambia este wey no pon pon item no pongas item etcétera etcétera no pero este son tres categorías la verdad yo se le he impactado de que se pudieran esas tres categorías así sin ningún o sea abarcar tres categorías en uno solo no lo había nunca lo había intentado y nunca había visto nada que lo hiciera entonces estuvo padre está cool espero que les guste eso de que haya tres categorías creo que mis gatos denme dos segundos listo mis gatos andan mis gatos andan este desmadrando al parecer mi persiana verdad por cierto yo sé que muchos de ustedes les gusta mi gatita charla no pues la más famosa de los tres bueno no es bastante famoso en streams bueno los tres son bastante famosos en streams pero bueno no importa la cosa es que les voy a mostrar algo muy chistoso cada vez que yo empiezo a grabar no este estos videos no que empiezo con mi hola guerrerosetas soy frank etcétera etcétera este mi gatita charla empieza a hacerme así como les voy a justo lo estoy haciendo en estos momentos les voy a mostrar un video que logré tomar de justo cuando empiece a hacer este tipo de cosas para que lo puedan ver y si así así es así es como lo hace no sé por qué no sé por qué de pronto como que empiezo yo a hablar como con cierto tono en específico al parecer o o se da cuenta que estoy haciendo un video de youtube no sé y es como de quiero salir o algo así no sé pero el chiste es que cada vez cada vez que grabo un video de youtube y empiezo con el este hola guerrerosetas soy frank allá ok está bien bueno y así le dura como será como unos dos tres minutos en lo que sigo hablando y hablando y hablando pero lo más chistoso es que no me pasa cuando estoy en clase o cuando estoy en stream solamente cuando inicio con el hola guerreroseta su frank es muy extraño voy a seguir haciendo pruebas a ver que que sucede con con charla y los mantendré al tanto oigan por cierto muchachos rápidamente este va a haber una nueva sección o bueno o sea dentro del dentro del mismo canal de 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 leyenda zeta va a haber una nueva sección en la que yo voy a reaccionar a summons de los viewers ok tanto los viewers de de aquí como los viewers del stream entonces el día de mañana voy a subir un video explicando todo esto pasándoles el mail y como todo como tienen que hacer todo este show y demás entonces estén al tanto y vayan pensando en eh pues grabar me pueden mandar un un summon así de ah pues es un multi no o sea un multi summon no me envíen un summon bueno se lo explico mañana ustedes tranquilos pero este estén al tantos para el video de mañana justamente para que puedan este pues a ver cómo está la dinámica de todo esto no entonces bueno regresando un poquito al fail en joku esta es la manera en que yo lo en que yo lo pude pasar de pronto poquitas veces se necesitó item meramente algunas eran para para proteger por si había un super ataque en algún punto o sea es un personaje de de tipo contrario o algo así este entonces realmente era como un poquito por cuidado más allá de que se necesitara 100% en algunas ocasiones si se necesito y oh dios mío definitivamente con alejandro el otro día había alejandro por cierto y este ya hablé con él y todo al parecer lo convencí medianamente de que hicieramos un par de videos juntos otra vez no va a ser como o sea como de diario todos los videos etcétera etcétera pero yo creo que si va a ser este si va a ser perdón es que mis gatos ahorita andan al parecer vueltos locos si voy a tener al parecer como un par de videos por ahí de aquí al aniversario o igual en el aniversario con alejandro entonces espero pronto próximamente vean a alejandro de regreso aquí este y bueno pues es que de pronto uno se queda sin ideas de que hablar vamos a hablar de vegeta vegeta es uno de los mejores no 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 oigan ya fuera de coto me gustaría que me dejaran en los comentarios igualmente que han opinado ustedes de los otros videos de los de legends de los de los summons de los videos que estoy como resubiendo que yo hice hace ya mucho tiempo esos videos debo confesarles que me gustan mucho esos videos se me hacen bien 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 padres porque aparte son videos este que hice yo en algún punto y aparte la pantalla verde ayudaba mucho eran cosas eran cosas muy buenas la verdad van a venir más videos de esos espero les guste y si no pues que le voy a hacer no hay mucho que hacerle si no les gusta el video pero bueno muchachos este video este video ya casi se termina estamos llegando ya a la última parte ya debe estar goku ultra instinto no sign el otro el MUI el mastered ultra instinto pues es el ultra instinto masterizado no este pues ya completo esa cosa entonces pues no queda nada más que agradecerles de hacerles una excelente semana ya saben chicos si les gustó el video denle like suscribanse al canal comenten compartan comenten todo lo que les pedí que les comentara que comentaran por favor y nos estamos viendo pronto recuerden chicos nunca dejen de levantar sus manos para darle su energía a goku adiós